El Distrito Digital de Alicante se ha convertido en una importante lanzadera de empresas tecnológicas y un espacio donde compartir experiencias con grandes compañías del sector. Este proyecto impulsado por la Generalitat Valenciana desde Alicante está permitiendo a la provincia posicionarse en el mundo tecnológico y en la atracción de empresas ya que cada vez son más las compañías que eligen la capital alicantina para ubicar sus instalaciones por la sinergia que encuentran y por la calidad de vida para sus empleados que ofrece la Costa Blanca. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Distrito Digital? Pues precisamente tratando de consolidar este germen que creamos apenas hace cuatro años que se llama Distrito Digital que no es más que un ecosistema de atracción, de fomento, de implantación de empresas tecnológicas o de la denominada nueva economía que generen valor, que generen innovación y que en definitiva hagan crecer todos nuestros sectores creando empleo y desarrollando con innovación cualquier capa de negocio que pueda desarrollarse en nuestra ciudad. El programa Liderazgo Económico de esta semana en 12TV conducido por Mari Carmen Jiménez abordó este asunto reflexionando sobre las necesidades de las empresas del sector de la tecnología y las opciones que ofrece el Distrito Digital. Si no hubiese sido por Distrito Digital yo ahora no estaría aquí. Lo digo así, claro, si no hubiese hecho... Ya casi todo este trabajo merece la pena porque, bueno, es un claro ejemplo, lo pondremos, claro ejemplo de éxito por lo menos en las actividades que hemos tratado de desarrollar. En el programa de esta semana participaron Rufino Selva, Enrique Peláez, Germán Agulló y Gianni Zequín para disertar sobre el fenómeno digital que se está desarrollando en Alicante.